suscríbete al canal de youtube y activa la campanita las bebidas alcohólicas y sus efectos biológicos y conductuales puede un cristiano tomar vino, cerveza o licor y que pasa con las bebidas o alimentos que llevan entre sus ingredientes alcohol como la gelatina, la sangría y el rompope y con gusto respondo fíjate, el alcohol a través de la historia y cronografía surge de un componente llamado etanol que se crea a partir de una fermentación el alcohol es una sustancia orgánica que contiene el grupo hidrósilo en su estructura química presente en la naturaleza se obtiene de la levadura de las frutas y de algunos granos como lo son el maíz las uvas, los higos, la piña, la caña de azúcar y otras en un proceso llamado destilación que es la técnica de separar los componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de la ebullición selectiva y la condensación efectos biológicos del etanol es diurético y lleva a la deshidratación interfiere con el metabolismo produce enfermedades crónicas es un hipogluemiante genera daño al hígado y en otros órganos el consumo de alcohol produce visión borrosa visión doble dolor de cabeza náuseas mareos y vómitos ahora ¿qué sucede en nuestra conducta cuando ingerimos alcohol? esto es importante conocerlo el proceso que se da cuando ingerimos alcohol se llama proceso fármaco cinético que se encarga de absorber, distribuir y metabolizar y excretar el etanol por todo el organismo y generar la metabolización produciendo los efectos biológicos conductuales y sociales fíjate efectos después de su ingestión basta ingerir unos grados de alcohol para refrenar los centros inhibitorios del cerebro y cuando hace esto la persona queda desinhibida y en esta condición esta persona hará cosas que en su sano juicio no haría esto indica que tanto el hombre como la mujer pierden el dominio propio y se exponen a hacer o decir cosas de las cuales puedan arrepentirse además de esto el etanol produce un sedante en tu lucidez que te hace perder el equilibrio para algunas actividades como concentrarte conducir manejar algunas máquinas industriales caminar por senderos oscuros cuidar infantes y te provoca enfermedades cardiovasculares enfermedades hepáticas enfermedades neurológicas enfermedades transmisibles enfermedades tumorales esto es una realidad ahora veamos el proceso de dependencia y adición del etanol las grandes adicciones comienzan con el uso moderado de algunos elementos la ingenuidad del hombre lo lleva paulatinamente a su propia cautividad cuántas veces escuchamos decir una copa no hace daño cuando esa copa en los momentos de estrés y ansiedad que vivimos se convierte en dos copas tres cuatro y la botella y esto aplica a las drogas al tabaco a los somníferos a la cafeína e incluso a la pornografía a la codicia y a los deseos impuros pero antes de responder a esta pregunta primero quiero que conozcas los grados de alcohol que tienen estas bebidas pon cuidado grados de alcohol de el vino posee de 10 a 12 por ciento grados de alcohol la cerveza posee de 6 a 8 grados de alcohol la sangría posee de 7 a 12 grados de alcohol el ron poppe posee de 8 a 15 grados de alcohol el ron tequila y vodka tequila y vodka poseen de 30 a 40 grados de alcohol y otras bebidas que superan los 40 grados de alcohol y otro dato más la gelatina u otros alimentos a los que les añaden ron o vodka reduce de 40 a 10 por ciento de alcohol por la preparación ahora respondo a esta interrogante ¿puede un cristiano tomar vino, cerveza o licor? estimados amigos y hermanos ¿qué necesidad hay de ingerir alcohol? ninguna necesidad tenemos que hacer conciencia que hay cosas importantes en la vida como tomar agua para no deshidratarnos tomar bebidas naturales para aumentar nuestras defensas comer nutritivamente para aumentar nuestra salud comer mucha fruta para obtener vitaminas y minerales comer yogur estabiliza la flora intestinal pero ¿alcoholizarnos? no hay necesidad no estadísticas de muerte por alcohol el consumo nocivo de alcohol mata a más de 5 millones de personas al año en su mayoría hombres según un informe publicado por la organización de la salud en el 2021 murieron más de 5 millones de personas a consecuencias del consumo nocivo de alcohol lo que representa uno de cada 20 muertes esto es alarmante ¿qué dice la Biblia de esto? la escritura nos aconseja lo siguiente Efesios 5.18 no os embriagueis con vino en el cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu Santo los cristianos no tenemos necesidad de alcoholizarnos no nuestra alegría y gozo es andar en el Espíritu del Señor y cuando la Biblia habla de Jesús en las bodas de Caná Juan 2 o el consejo del apóstol Pablo a Timoteo que beba un poco de vino por su enfermedad primera de Timoteo 5.23 es estricta expresa y puntualmente jugo de uva bit no alcohol como piensa la gente y concluyo muchos religiosos dicen con respecto al alcohol que lo malo es embriagarse y que los cristianos pueden tomar alcohol con moderación este es el consejo más insólito que un ministro de Dios le pueda dar a sus miembros pues los está ubicando en el riel que rige en el camino de la dependencia compulsiva y alienante que existe pon mucho cuidado el alcohol a través de la activación del receptor gaba que es un neurotransmisor permite al etanol que un flujo de iones cloruro ingrese en el ambiente intracelular de las neuronas y esto da como resultado la hiperpolarización de estas neuronas y esto favorece la liberación de dopamina la cual produce sensaciones placenteras a nivel subjetivo y es aquí donde el cerebro lleva esta emoción al sistema nervioso central y esto genera la nociva compulsión que crea dependencia ¿te fijas? los cristianos somos cuerdos irresponsables amén esto es todo por hoy amigos y amigas si les gusta este video te invito a compartirlo y darle like espero que esta información te sea de utilidad Dios te bendiga gracias gracias gracias